hola buenas hoy tenemos con nosotros una luz solar con sensor de movimiento de la marca dodo cool vamos a ver que aquí en abajo las especificaciones aquí vemos que tiene una capacidad de 2.600 miliamperios y que tiene una luminosidad máxima de 520 lumines vale vamos a sacarla de la caja así se abre la caja aquí tenemos la luz aquí está como vemos vamos a ver qué más tiene aquí abajo que vendrá a lo mejor pues la tornillería normal para anclar a una pared aquí la tenemos tenemos un pequeño manual de instrucciones que viene en inglés en alemán en italiano y en japonés y español perdón aquí está vale así que aquí vemos todo la potencia la pantalla solar pues mil seiscientos veinticinco vatios tal que tiene incluida una batería de una 18650 de litio así que vamos a verla aquí tiene los modos para ponerla que se pone ahora mismo pues no tiene nada pues porque no está cargada pero aquí lo vemos en las instrucciones vamos al español aquí viene modo w que es cuando cuando detecta movimiento pues que se enciende automáticamente vale y si no hay movimiento se apaga después de diez segundos y el modo ese al otro lado que cuando el momento está detectado la lámpara se encenderá automáticamente en la oscuridad y se mantiene un poco sin el momento después de diez segundos vale si no hay movimiento y muy bien pues aquí están los dos modos y no tiene nada más instalar la lámpara no sé qué a los tres metros del suelo voy a apretar el interruptor on off y elegir el modo w o s así vamos a coger a ver si tiene algo de carga y no va a tener nada de carga pero la ponemos a cargar ahora mismo como veis aquí tiene todos los lúmenes aquí les tenemos todos este es el sensor y aquí tenemos la placa solar para cargarse para quito esto cerrado con tornillos y por supuesto te indica que este lado pues para arriba para que cargue la placa solar así que esta es la luz solar de todo cool vamos vamos a instalarla bueno pues ya tenemos instalada la luz en la pared como veis con los dos tornillos que hay en la parte superior hechos a tener con un taladro así que ahora vamos a esperar a que se haga de noche y vemos como luce bueno ya tengo la luz instalada y ahora mismo estaré a unos siete metros y es moverme y a saltar así que muy bien luminosidad pues como podéis ver bastante así que muy bien la luz y el sensor muy muy sensible ilumina mucha zona una amplia zona así que muy bien veis apagó y salta otra vez muy bien así que nada más nos vemos en otra review un saludo